...presenta la Universidad de Cuánuco, la fuerte palma para ella. Ahí está, ¿dónde está la barra? A ver, a ver, ¿dónde está la gente de la UDH? Ha venido toda la gente de la Universidad de San Compila, muy bien. La UDH está en la Esperanza, dice, ¿no? La Esperanza está en la UDH. Así es, María Verde pasa en escena. ¿Dónde está la barra de la UDH? Ahí está, ahí está. Candidata 12, Alexandra Molina Mateos, Casino La Torre de Babel. Alexandra Molina Mateos, candidata 12 y última. A ver, ¿dónde está la barra de Alexandra? Alexandra Molina. A ver, ¿dónde están estos jovencitos? Esa barra, esa barra caliente. Casino La Torre de Babel. Aquí, aquí, aquí no nomás. Estamos cerquísimas, verdad, es cierto. Nuestra última candidata, la candidata 12, muchísimas gracias. Sigue posando, mostrando su belleza, muchísimas gracias. Y así fue entonces. Un aplauso fuerte para las 12 candidatas, 12 candidatas que se presentan a este certamen, Miss Huánuco 2015, donde elegiremos la reina de esta noche, David. Bueno, Susan, y Luz.